La C.M.C. como tal respiro por defecto, vacilo por concepto, mi ritmo que ni Dios, solo rap selecto, sonido perfecto, he aquí el arquitecto, yo traigo la acción, yo acompaño al rap de lo máximo a lo típico, pos un conocimiento único, tú deja el micro quieto, que acabarás follado antes que yo quedarme afónico, es trágico final, pero igualmente es cierto, no tengas miedo, chico, seré penévolo, tan solo te aletrizas la autoestima mientras rimo, así que hazte un favor, socio, busca otro juicio, soy el tío más buscado, cuando le quito el seguro al micro. A kilómetros letal, no te quepa duda, esto se haría restringida, escoria inmunda, así que pírate ya, cargo contra todo y contra todos los que suenan como tú, jodido cabrón, pero qué clase de rap de puta mierda hacéis, si no sabéis ni unir un par de clases, hay mucho fantasma flotando en el rap, será que el fumar se le sube a la cabeza, putos niñatos, vais pasados de vueltas, demasiado pejo ya sacando maquillas, mira, desvarías, abandonas chaval, eres prácticamente lo peorcito que escuché jamás aquí, y ahora se acabaron tus mereces, no hay nada que hacer, si el que rima es un día, crece, no sé qué crees merecer, más que perecer, y tu coro de groupies, regalitos de striptease, bajaré tus pantalones de rapero, trapero y te pondré pista al norte pa' follarte luego mano dura, voy a acostumbrarte a perder, pienso matarte, encerrarte en un váter y tirar las llaves, ya ves, no soy un loco, soy un super roco del rap, en busca del verso perdido, sin un boli y un papel, soy Picasso sin pincel, escribo porque es la única manera de sentirme libre, tengo un poco en qué pensar, porque poco importa, y tampoco en qué escuchar, vomita en tu compa, pa' ti, la tierra con su grudo y puto invierno, pa' mí, a mí me espera, se expira en el cielo, he aquí mis métodos, mi blog, mi centro de mando, guardo en él más documentos del pentágono, mis lápices furiosos o letales, entrenados pa' matarte, consiguilo, en cada frase vengo a las de ser, he bebido más cerveza, he meado más sangre, he echado más polvos y he chapado más huevos, todos vosotros juntos, capullo, no dejarán de ti, ni una pinta y convéncete de una maldita vez, volatilízate, hasta los malos se acercaron a robarme de aposto y tras un par de ventas se llevaron mis cedes, lo que hay, soy el hombre punta, me hacéis perder el tiempo, valientes hijos de puta, son tus simulaciones contra mis acciones, son ganas de pulir, me hacen MCs a golpe de polla, el rap alberga en mí y me reclama, anuncia mi llegada cual monarquía y me proclama, el amo y llego con mi musa, su majestad la hierba rap, soda del enero del ochenta hasta que el mundo muera, y es que el día más difícil de mi vida fue ayer, cuando quise ser MCsino por salir en la tele, la rima es mi dama, no discutas, apestas en mi día, no darán por ti lignéria, amaneció el día pa' aguantar gilipolleces, crecer un MC mejor que yo que me la enceres, men contra mí, N-A-T-I-E-M-I-A-L-1-3, ha llegado el rey, traje de estilo ideal, pa' pies inquietos, con rimas gordas y tochas que te elevan del suelo, hacia el cielo disparo frases contra cubiertos, soy tu sargento y me cago en tus muertos, flipao, huele, siente como fluyo, tu flow es demasiado previsible, te lo incluyo entre tú y yo, te esperan en la cola del palo, tu futuro es el futuro de la fama que la gran hermano, bro, bro, quiero esas manos tocando el pecho, entro en la base así de bien como humo en mi pecho, y echo a volar, y las estrellas me sirven de guía, cuando la hierba siempre fue mi mejor compañía, todo lo que digáis me la suda, paso de conjeturas, ya me cago en vuestras mudas vidas, antes fui normal, pero ahora soy un loco, hoy unido codo a codo, con el ritmo, por un hammer.